Hola hermanos que están bailando en esta segunda noche La raza del Rijol Y el grito de los hombres Nosotros somos María, vamos a bailar en la triste Así te quiero mujer No me hace que seas pasada Te quiero porque te quiero Porque me nace en el alma Tú no sabías querer Porque eras mujer pasada Y te enamorabas de mí Cuando de amores te hablabas Tú despreciabas mi amor Cuatro brazos te hablabas Y por el tiempo sufriste Como un choc que yo te amo Tú no sabías querer Volvieras mujer pasada Y te enamorabas de mí Y cuando de amores te hablabas Tú despreciabas mi amor Cuatro brazos te hablabas Y cuando de amores te hablabas Y cuando sufriste Oh Ti ésta murió Como un choc Que yo te amo Ah Y cuando de amores Y cuando de amores hemos hablado Y cuando de amores Y cuando de amores Que estamos diciendo Que queríamos saludos Que somos usados Y cuando de amores Que nos ac하는 Os ahorita Y cuando de amores Y cuando de ahi Con un choc y si dos Ok, soy Choliba, vamos a ir a la mesa ¡Hasta la próxima! ¡Soy a los libertadores de la noche! ¡Hasta la próxima! ¡Soy a los libertadores de la noche! ¡Soy a los libertadores de la noche! ¡Hasta la próxima! 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 Lo pasado yo era tu casa, tu mamá te volverá una estrella para mí Tú, mi chiquitita, díselo a mirarte, o no me contenta porque estoy aquí